¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por pasar al canal. Ahora les traigo la reseña de 6 pigmentos de Glam Nice. De verdad que están divinos. No es una colección, son 6 pigmentos que se venden individuales, ¿verdad? Y se los voy a mostrar ahorita, espero que les guste. A mí me fascinaron. De hecho, de estos 6 pigmentos que les voy a mostrar, me hice este look. No todos, pero sí me hice este look. Espero que les guste y no se muevan de ahí. Acompáñenme a ver esta hermosa reseña. Bueno, pues para empezar les voy a mostrar este hermosísimo tono que se llama Bill. De verdad que está divino, divino, divino. Uy, ya lo iba a abrir al revés. Miren, trae glitter en color dorado. Es un rojo vino. Está divino. Aquí lo tengo en seco y aquí en húmedo. De verdad que está precioso, precioso, precioso. Este es otro de los tonos Victoria Quame. De verdad que este tono me ha fascinado. De hecho, lo utilicé en el look, que es este que tengo aquí, de lagrimal hacia afuera. Este color me ha fascinado, de verdad que está divino. Miren. Aquí lo tengo. Este es en húmedo y este es en seco. Aquí les traigo otro tono precioso, que es el Champagne. De verdad que está divino, divino. Es un color precioso, miren, en seco y en húmedo. Le tira a dorado, a un amarillo metálico, pero creo que más a dorado. De verdad que está divino. Este otro tono, de verdad que está bello. Al igual que todos, ¿eh? Jet Time. Espero que así se pronuncie. De verdad que está divino este color. Miren. Es como que un fuchsia intenso. Me fascinó. Aquí se los muestro. Este es en seco y este es en húmedo. ¿Sí o no está bello? Divino. Divino de verdad. Este tono también es divino. De hecho, es el que traigo en la parte de abajo de este look. Y es este. Mermaid. Mermaid. Realmente como se pronuncia, ¿verdad? Y miren qué bello está. Es un verde con glitter plata. Divino, divino. Y aquí lo tengo en seco y en húmedo. Está divino este color. La cámara no los muestra tal, 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 tal cual son. De verdad que sí les cambió un poco el tono. Pero de verdad que están divinos. Se los recomiendo. Este otro tono es de la colección Zodíaco. Que este es el Cáncer. De verdad que está hermosísimo este color. Me encanta. Es un capuchino. Un café claro. Así divino, divino. Y es nacarado. Aquí está. En seco y en húmedo. Está bellísimo este color. Me encanta. Bueno, pues estos son los seis pigmentos que les quería mostrar de Glam Nice. Espero que les haya gustado. A mí me fascinan. De verdad todos los pigmentos de Glam Nice. Están divinos y pigmentan precioso. Recuerden por favor. También a las chicas que me preguntan por el Face. Solamente se puede comprar en la línea. Perdón, en la página web de Glam Nice. Que es www.glamnice.com De hecho a la entrada de mi video pueden ustedes leer la página. Y ahí está. Y de verdad solo ahí pueden comprar. Es súper recomendable. El flete es muy barato. Y tienen la atención personalizada por la dueña que es Carelis. Yo les mando un millón de besos y bendiciones. Cuídense mucho. Y les veo pronto. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.